¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar a que se cargue Y aquí está, venga, vamos a darle Venga Cuanto antes le demos, más rápido nos haremos la fase Bueno, estamos con Dexe Nuestra fiel compañera Y bueno, a ver qué tal se nos da esta fase La primera fase de este mundo, de esta isla, por decirlo de alguna forma Me pareció un poquito complicada, estaba un poquito complicada Pero la segunda no tanto, a ver, vamos a ver esta Tercera Ah, la musiquita me mola Ahí Esto se va cayendo Mira, el búho gordo este Espérate Ah, mira, un plátanito Y un barril Bueno, pues vamos a por el barril Y bueno, fase de bonus, ya sabéis Tenemos 30 segundos para coger todos los plátanos Y de esa forma nos darán una pieza Bueno, esta no suele ser complicada Complicada Se va acelerando Vale, hombre Ahí, nos quedan dos Ya está Estaba ahí un poquito desconcentrado Vale Pues ya tenemos la primera pieza que es uno de cinco La primera pieza de puzzle Todavía no tenemos ninguna letra Que hablando de la letra Mira, ahí tenemos la primera letra Y esto A ver si puedo Ah, sí Dejamos que En la columna esta Y ahí tenemos la primera letra La letra K Venga Ah, como grita el policico A ver, la morsa A ver A ver A ver Bueno, toma moneditas A ver Uy Espérate Ahí Que ya iba a quitar al búho Y me servía para coger la letra Ah, una monedita ahí Bueno, de igual No la voy a coger ahora Porque la plataforma se iba cayendo cada vez más Ah No No he perdido un corazóncito ahí Bueno, no pasa nada Vale Ahí tenemos tal Y ahí aquí una diana Tiene que haber algún sitio para poder Vamos a A ver Tiene que haber algún sitio para poder Ah, mira Ahí tenemos al enemigo Y el corazóncito Lo que decía Que algún enemigo para poder lanzar o algo A ver Si voy a quitar ese búho ahí Antes que estorba Ay, toma Y Lo que voy a hacer es Usar esto ahora Ay Vale Pues ya tenemos Tres picecitas De búho Vale Tres de cinco No está mal De momento No me está pareciendo muy complicado No A ver Control de fase Ahí Ahí Tenemos otra piecita más Ahí lo que teníamos que hacer Es rodar Por debajo del barril Para poder cogerla Y luego saltar en mitad del Ahí Ahí Vale A ver Un corazóncito Y ahora Bueno, saltamos aquí en la floresta Ese esponcito No sirvió para mucho Vale Se va cayendo Una moneda Otra monedita Y eso No Que se cae Que se cae Vámonos Vámonos Estamos ahí Intentando coger monedas Y no Tampoco es necesario Ahí tenemos otra monedita O sea Otra Otra letra Y ahí una flor Al igual hay algo en él Vamos a mirar Mira, sí Una piecita Ya tenemos cinco de cinco Y Disparemos Uy, esto Hostia, esto se va Ay, 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 ay Al barril Cogemos Corre, corre, corre Barril Esto se va derrumbando Hay que ir muy rápido Y ya tenemos La última letra Esa era la última letra Ahí A ver Ahora Corre, corre Ahí Mira, ya estamos Ya Venga Otro barril Ah Ah, mira, el final Ya tenemos aquí el final Bueno, no cogemos Tampoco es algo que necesitemos Bueno, pues Creo que he conseguido Todas las letras A ver Sí, todas las letras Y las piezas de puzzle Creo que también Venga, todas las piezas de puzzle Perfecto Ilustración desbloqueada Vale Bueno, pues Volvemos otra vez Al mapa principal De Isla de Donkey Kong Y Veamos Vamos a ver la que hemos desbloqueado ahora Otra nueva fase Cada vez estamos más cerquita Bueno Ruina Ruina es acabada Y ahí tenemos la nuda Vamos a A que nos lancen Y es destrucción A reacción Bueno, pues Eso ya sería para el siguiente Capítulo A 6-4 Espero que os haya gustado este Gracias por verme Por verme Y nos vemos en próximas entregas Adiós Adiós Adiós